¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este gameplay español de Synthet, futuro juego free to play que vamos a poder jugar. La verdad es que lo he visto un poquito por encima y tiene muy buena pinta. Es un juego Roll Looter, muy del estilo Escape Frontal Cove. Vamos a un mundo, farmeamos y nos vamos. El juego digamos que estamos en un mundo apocalíptico. Estamos en el futuro, hay unos nanorobots que nos atacan, que nos hacen la vida imposible, que son unos hijos de fruta, vamos a decirlo así. Y el juego lo podemos jugar tanto en cooperativo, jugador contra jugador, etc. Vamos mejorando el personaje, vamos a una base. La verdad es que tiene muy buena pinta, ya os digo, va a ser gratuito y mola. Tienes tus habilidades, puedes personalizar tu combate, tu equipo, todo, todo, absolutamente todo. Tiene buena pinta. En español, gratis, pintaza, ¿qué más queremos familia? Vamos a comenzar un gameplay. Y nada gente, dejadme en los comentarios que os ha parecido o que os parece este Synthet. Tenéis la beta abierta todavía. Y también, pues bueno, si os mola el vídeo, suscribíos a mi canal. Vamos a comenzar una nueva partida, a ver qué tal está. Vale. Solicitamos autorización. Vale. Yo lo voy a jugar con ratón y teclado, pero se puede jugar con mando. O por lo menos tengo la impresión de que se puede jugar con mando. Por otro lado, ese gameplay que he visto es tercera persona. Lo puedo probar, de hecho. Vale. Ajusta el control delizante para que la imagen de la izquierda apenas sea visible. Bueno, yo lo voy a dejar en 52, ¿vale? Un poquito más. Vale. Estoy usando air... Así está bien. La V para hablar. Vale. Es un detalle que es... A ver. Ya os digo, el juego está en español, ¿eh? Eso no está en español. Esos son los robots, ¿no? Muy Terminator esto. Un 30-foot wall around Shinar's Washington state properties, designating a 500 square mile exclusion zone. Meanwhile, many have reported unsettling silence as entire districts... Government shutting down and communication lines collapsing. This may be the end of civilization as we know it. This will be our last broadcast. Goodbye. Good luck. And God help us all. Nada. Básicamente estaba diciendo todo lo que ha ocurrido. Dos años después. Deís el mundo a la mierda. Mira, están todos los Shinsets estos por ahí. Bueno, yo no sé si se llaman así los nanorobots. El juego se ha que... A ver. Muy bien, apostador. Estás en el mediano. Nos acercamos a la zona de lanzamiento. Prepárate para el desplegue. No hay tiempo que perder. El tiempo apremia, entendido. Irá al grano. Es tu primera inclusión con nosotros. Aquí será sencilla. Esta región está plagada de vizos. Y eso es un problema para nosotros. Tu trabajo será mantener la zona bajo control. Zona fácil. En el meridiano, nada es lo que parece. Es la elección número uno. Primero lo primero. Necesito encontrar un nano supremo para sincronizar. Vale, estoy con ratón y teclado, pero voy a poner un momento el mando, gente. El juego... A ver. No me está yendo con mando, eh. Confirmo que con mando no me está yendo. A lo mejor es porque no lo he usado desde el principio, pero me está diciendo que nanay. Gráficamente DirectX 12 me va a 60 FPS. Tengo los gráficos al máximo. Lo tengo limitado a 60 FPS. Posiblemente... Va a 60 FPS estables. O sea, que por lo menos bien optimizado parece. Tengo una RTX 2060 super familia. Entonces... Uy, 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 uy. Bajo una 21 FPS. Hijo puta, me ha regateado la bala con la cabeza. Qué brutalidad, ¿no? Encuentra a un nano supremo. Oye, tiene muy buena pinta, eh. Me está molando. De vez en cuando algún tironcillo, pero bueno, es una beta al final. Acceso denegado. Vale, lo puedo abrir. Armadura. ¿Lo puedo señalar también? A ver. Vale. La puerta está atascada. Déjame ayudarte con eso. Hostia, me está hablando el robot, ¿no? Agacharme a la C. Joder, macho. Vaya gracia. Muestra a tu mano, atacante. A ver qué tienes. Disparar al pila cruzada de un nano supremo causa poco daño. Apunta los puntos débiles, que son los puntos brillantes que se ven. Y espera las aperturas. Vamos. 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 Vamos, vamos. Bueno, eh, de momento es inicio, ¿no? Hora de sincronizar a esta bestia El ganador se lleva a todo A la Q Ah, que lo tengo de dejar pulsado La Q La verdad es que Y ahora Ahora tengo un aliado Comando de ataque O sea que los puedo utilizar, ¿no? Una hermosa jugada Y le puedo llamar de regreso Guau, 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 guau Que guapo, ¿no? Que guapo Familia, que guapo, ¿no? Que puedo invocar ahí a los Explora el mediano Venga, déjame explorar Podría haber farmeado un poco esta zona Para ver si hay algo, la verdad No creo que haya nada Pero bueno ¿Esto qué es? Reserva Una pequeña reserva de radia Imagino que como... O sea, eso es para mejorar las armas O los objetos Vale, aquí hay munición Vale Vida Tinta muy bien el juego, la verdad Eh, ¿tengo que saltar aquí o...? Vale Vale, un arma Cuerpo a cuerpo la EF Vale 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 Bueno Me encuentro una venta automática Vale Vale Comprar Explosión de recorda Atornivimiento de punto de vista Me parece mejor esta Me gusta más El atornivimiento Eso es lo que estoy hablando Mi feliz día Cuidado Cuidado Madre mía Madre mía No sé si se va gastando No, la verdad No he llegado a ver eso muy claro Si se va gastando ¿Ves ese campo de fuerza de Sinar? He esperado que nos mantuviera a nosotros Los simples mortales fuera del Miriam Porque allí hay Nerva Apuesta que también hay secretos que revelar Estás cerca de cerca del centro del sector Estás cerca de tu radar Y te ayudará a identificar zonas de surge Me estoy acercando a una zona de rara Digámoslo así A ver si esto lo puedo comprar Vale, lo he pillado No sé para qué sirve Ni cómo usarlo Pero vamos a ello Un arma Nariz de cerdo Intercambiar arma Uno Bueno, ¿a dónde me voy a quedar esta? No sé No sé de qué va este arma La podemos probar, ¿no? Ahí está el epicentro de esta zona de fluido Posible pasarlo por alto A ver una cosa De armas Me pone las Las estadísticas No pone O sea, es que lo que me gustaría Es leer las estadísticas Esto es el chip central Y mis habilidades No me pone las estadísticas La verdad es que Es un poco molesto Eso A ver Ah, es más formato Escopeta Vale Nariz de cerdo Es más formato Escopeta Vale Yo me voy a quedar Con la ametelladora De momento Funcionan bien Los controles Tormenta de fluido Las tormentas de fluido Se están extendiendo Por los sectores inactivos Tu radar mostrará La que esté más cerca de ti A medida que se te acerques a una tormenta Esta formará un grupo agresivo De nanos liderados por uno más Nanos Lotus Cuando eliminas a los nanos Locus Los nanos restantes Se debilitan Y se despeja la tormenta de fluido Joder Vaya nombre Lo de la tormenta de fluido La madre que me parió ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mátale a Ascopetazo limpio A tomar por culo Vente 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 Que te emocionas Yo no sé Vale Podemos coger así La La vida Oye No he eliminado ya El nano Vale Sincronizar Machacador ¿Cómo? ¿Lo han matado o algo? ¿O qué? Un drone recolector automatizado Tiene recorridos programados a través del meridiano Para extraer la Nerva No sé Algo así Parece que la corrupción se encargó de ponerle fin ¿Vale? Eso es Nerva Energía nano en estado puro es la clave para nuestra supervivencia colectiva Una sola unidad puede dar energía al refugio durante todo un día Y para viajantes como tú vale su peso en oro O sea Tenemos que conseguir Nerva Que será detector de fluido Todo recto Que gran vórtice Se ve mucho más resistente que la anterior Te estás arrepintiendo Nunca Me he arrepentido nada en la vida Armadura Vale Pillamos armadura Motiquín Y ya está Me podría dar vida Pero me queda bastante todavía Vale Esto es Nerva ¿No? Radia Vale Vamos a pillarla toda Aquí hay una máquina de estas de compra y vete Furia mortero Ataca con furia morfeo Pero se reducen las defensas A ver Venga me gusta esta No sé cómo usarla pero Si puedo pillar los dos ¿No? De momento no voy a coger más Me gusta la escopeta macho Es como que Como te vienen muchos enemigos a la vez Y tampoco te puedes pensar A poner a pensar en la máxima precisión Como que me mola un montón Elimina a Nano Locus Despeza el fluido Y te llevaré de vuelta Usa tu habilidad de viajante a la G Vale Vale A la G Usamos la habilidad de viajante Verde A la G Cáwe ir Vale, vale, vale Mucho trabajo, prepárate Voy a sacarte de ahí Vamos Ahora en teoría iremos a la base Éxito, gracias Muchas gracias Crea tu nombre de usuario Pues nada, nos vamos a llamar Gincho Barrio, evita usar tu nombre real Gente, apuntad esto, que os conozco Y capaz soy de poner Nombre, apellido Sidenay O identificación El juego va a ser una beta Está bien optimizado, eh Algún tío doncillo, pero joder Lo estoy ejecutando En gráficos altos Y tengo la sensación que al máximo Podría haber ido perfecto, la verdad Lo que pasa es que por prevenir Pues siempre dice, va, lo pongo Un poquito en alto Que al final Hola de nuevo, superestrella Cuando desees avanzar a las siguientes etapas Ven a buscarme al centro de operaciones Te estaré esperando Vale Vamos al centro de operaciones Que está por allá La base está guapa Hay cosas por aquí Esto parece una caja Un almacén Abre tu almacén Aquí no tenemos ni Ni papipas Tenemos el almacén Tenemos un Mensajes de correos Que nadie nos quiere Obviamente Tenemos aquí a la derecha Una zona de armas ¿Qué onda mi pana? Ven a verme más tarde Tendré equipo listo para ti O sea que tampoco nos quiere El pana Vamos a ver Mantienes la calma ante la presión Lo respeto Ha pasado más tiempo Del que debería bajo presión Sé que tengo lo evasivo que quieras Pero esto es lo que sé Cruzaste el páramo Hasta llegar a las puertas del refugio Te sincronizas Como si fuera extintivo para ti Despejaste esa zona de fluido Sin recibir prácticamente Ningún rasguño Ahora bien Eres un apostador Así que quizás atruías Toda la anterior La suerte Yo en cambio Lo llamo Destino Que bonito es este juego Que somos los putos amos siempre Suerte Destino Son dos caras de la misma manera En todo caso Parece que Venga ya coño Déjame bajar Qué curioso De todos los rincones poluvientos de este mundo Justamente llegaste a este Pasar mucho tiempo por tu cuenta Te enseña donde se te necesita Bueno Ya no nos irás por ahí en solitario Viajante Te doy la bienvenida al refugio Este juego se puede jugar cooperativo ¿Eh gente? Creo que se puede jugar cooperativo Por lo que he leído en la ficha de Steam Primero lo primero Debes aprender a usar tu bracelete Es el mejor amigo de los viajeros Échale un vistazo Cambiar de bajante Usa tu bracelete Para seleccionar al viajante Que vaya mejor con tu estilo de juego Cambia a tu compañante De una selección de cuatro clases Elige un arma ideal para ti A ver Selecciona a tu viajante aquí Tenemos a este Cada uno tiene sus ventajas Bomba de humo Línea de mira Resalta a los viajantes enemigos Por medio de las miras De un fusil francotirador No me interesa un francotirador Y Dr. Stone Este es un médico O sea un poco por lo que interpreto Este es el guerrero Este es apoyo Y este es médico Vale De momento no nos vamos a quedar El que ya tenemos A ver el machacador Grande pero ágil Este es como un poco tanque ¿No? Atributos Ven información Vale Tenemos a represor Para ataques de largo alcance Este es ataques de largo alcance Este es ataque cuerpo a cuerpo Este es un tanque El guardián se puede transformar en un escudo Para proteger a los viajantes Y el vidente Para detectar y rastrear enemigos Bueno yo de momento me voy a quedar Con lo que tenía Me parece De momento para el solitario Mejor Es cierto que veo que Para hacer un grupo de cuatro personas Pues todos son muy útiles La verdad Y aquí podemos elegir nuestro arma A mi me ha encantado Nariz de cerdo La verdad Que es Futuro No lo dice Esto es un Franco tirador Escopeta Y esto No lo sabemos Vamos a ver Espera Espera Fusiles de asalto Es futuro Y metralleta Es el sicario Bueno un fusil de asalto Me gusta la escopeta Yo Soy un romántico Del Susurrador Y forajido Venga ya está Muy bien Ya tienes todo listo Viajante Ahora pasemos a las operaciones Las incursiones comunes Se vienen en dos tipos Esto es para ir a Por las hordas de nanos Y en pvp Para competir cara a cara Contra los otros viajantes De cualquier forma Será difícil Pero tendrás compañía Habrá otros viajantes Entre equipo Y deberán trabajar juntos Si quieren tener una oportunidad De ganar Vale Hay un Porcentaje diario De como aumenta Porque pone aquí Recompensa por finalización 0% 0% Y luego tenemos aquí Desafíos diarios O inclusiones de élite Entiendo que hay que hacer Las dos Si ponemos más información Nos pone un poco Lo que Lo que Lo que Lo que vamos a hacer ¿No? Escape Cerrar Déjate ver más por aquí Vamos a ver un poco Qué más Qué más hay por aquí Te parece que Seguirás de estar Siguiendo Bien Te espero De hablar más Después de que Carraway Hacemos con ti De momento no tenemos aquí. Estos son los típicos sitios para mejorar el equipo y tal. Laboratorio de investigación, armería a la izquierda y aquí misiones PvP, PvE e ir mejorando al personaje. En el meridiano, juega una partida. Bueno gente, vamos a dejar este gameplay de Synthes por aquí. Ya veis un poco de qué va el tema. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribíos a mi canal. Ya sabéis, juego gratuito que va a venir a principios del año que viene. Cooperativo, las misiones PvE. Y nada gente, dejadme vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este Synthes. Y nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!